El Festival de Piano de Guadalquivir es una actividad ya más que consolidada, este año celebra su décima edición y es uno de los proyectos que venimos diciendo que tiene todas las características que tiene que tener un proyecto para identificarse por sí mismo. Y bueno, creo que es uno de los eventos que gustaría tener en cada uno de los municipios, porque a pesar de que la música clásica es una música no escuchada por la mayoría de las personas, es una forma de acercarla al territorio, de acercarla a la ciudadanía. Y con actividades como las que hacéis, con los conciertos que dais y con esas actividades, pues las acercáis a todas las edades, las acercáis a todos los públicos y hacéis que poco a poco esta música se introduzca en la vida de un municipio como es Villa del Río. Ayer el festival fue premiado por la Asociación Cordobesa de Comunicación, de Relaciones Públicas y de Protocolo, junto con Luis de Córdoba y con la Guardia Civil. Bueno, y esto da fe de lo que significa el festival, ¿no? Yo he estado leyendo programas y actividades han crecido, ha crecido el público, las visitas a vuestras páginas web, los espacios donde se realizan también es totalmente característico. Y bueno, lo que más me llama la atención es el número de artistas que han pasado por el festival y las diferentes nacionalidades de los mismos. Este festival de piano empezó en el 2009, como es natural, y nació, pues, como todos los proyectos, digamos, un poquito en fase beta, ¿no? Un poquito pequeño, pero llevaba inyectado una vitamina que solamente en diez años, pues, le ha hecho crecer de una forma exponencial hasta el punto de que se ha internacionalizado. Y por supuesto que desde el ayuntamiento de Villa del Río y de toda su corporación municipal, que me consta, seguiremos apostando por este festival, como no puede ser de otra manera. Este año, el décimo aniversario que va sobre los sentidos, tuvo una primera etapa aquí en Córdoba, como saben todos vosotros, pero ahora culmina, ¿no?, en una fecha muy identificativa, donde hemos aprovechado no solo la posibilidad, ¿no?, de tener muchas familias en Villa del Río, sino que Villa del Río se convierte en una localidad con sentido. En esta feria, ¿no?, de los sentidos, donde vamos a nutrir el espíritu, el alma, pero muchísimos de aspectos transversales, donde la música va a ser el hilo conductor. ¿Cuál es la idea de la feria de los sentidos? Es transmitir y volver a una época, ¿no?, de volver al contacto con nuestros orígenes y recrear como una feria antiguamente, ¿no?, en calles neurálgicas de la ciudad, de la localidad villarrense, donde pasea el público, el propio pueblo participe, pero sobre todo lo que queremos es que siga siendo, convirtiéndose en un referente a nivel provincial Villa del Río. Vamos a, bueno, a cerrar las calles, ¿no?, y vamos a poner unos stands. Todos ellos van a estar relacionados con los sentidos, es decir, pues, hay un stand que está con el olfato, otro que está con el gusto, otro que está con el oído, y cada uno va a proponer una actividad diferente siempre en relación a la música. De esa forma se van a crear muchas actividades muy dinámicas. Entonces vamos a tener estos stands, que desde el 27 al 29 van a estar sucediéndose con distintas actividades, y luego en el centro se va a implantar lo que se llama el stand central de la música. Aquí lo que vamos a hacer es que distintas actividades, ¿no?, que van ahí en torno para niños, edades infantiles, concretamente desde 6 hasta 14 años. Uno de los eventos más importantes es el concierto de Juan Pérez Floristán, que tendrá lugar el sábado 28 de diciembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Olimpia, con una entrada simbólica, ¿no?, de 13 euros. La segunda parte, el segundo concierto también a destacar, es el domingo 29 de diciembre a las 12 horas de la mañana, con la orquesta Ciudad de los Califas. En este caso lo que intentamos promover es el sentido de la vista, y van a interpretar esta orquesta de niños, con niños mayores, compuestos de personas completamente ciegas o con deficiencias visuales. Van a interpretar un programa muy, muy popular, pero con mucho sentido. Y sobre todo van a explicar, van a introducirnos en el mundo de cómo una persona con ciertas dificultades visivas puede ser capaz de tocar un instrumento, de interpretar un instrumento y de conectar con otras personas. Y luego pasamos a otra actividad que yo le tengo especial cariño, que lo he titulado, bueno, lo hemos titulado Café, Entre Amigos. En este caso es Javier Nervio, que nos va a interpretar Grandes Poetas. Son canciones de cantautores. Bueno, finalmente, vamos a terminar, en este caso, la clausura con Mi Persona, así que no me gusta hablar mucho de mí. Pero bueno, este año he sacado un disco que se llama Imágenes de España a través de la danza y está teniendo, la verdad, que muchísima repercusión en cuestión de visibilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.